La asociación española contra el cáncer en Valencia cambia de directiva. Ahí lo están viendo. Leonor González deja la presidencia tras 16 años de trabajo. La persona elegida para sustituirla en el cargo es Rosa María Andrés Carvajal. Llega con ilusión ganas de aportar, aunque siguiendo una línea continuista y centrando, dice, siempre sus esfuerzos en atender y cuidar al enfermo. Como están, muy buenas tardes. Los más de 1.500 funcionarios del Estado que trabajan aquí en Valencia pueden ya presumir de una subida salarial. No así los empleados públicos que dependen de la Junta o entidades locales que todavía van a tener que esperar para poder cobrar ese 2% más y que supone de media unos 35 euros al mes. Un incremento que eso sí para todos se aplica con carácter retroactivo al día 1 de enero. Y hoy les vamos a hablar del sistema piloto de prestación sanitaria rural que se ha implantado ya en Aliste, en la provincia de Zamora. Un modelo que llegará también aquí a Valencia en un futuro próximo. La dispersión geográfica pone las cosas muy complicadas a los profesionales sanitarios. No creen en ninguna reorganización si no se cubren plazas. Valencia presenta hoy en Fitur su oferta turística. Va a ser en apenas tres horas cuando Ayuntamiento y Diputación vendan en Ifema las bondades de nuestra capital y provincia con el Cristo de Lotero, la Catedral, el Canal de Castilla o la Vía Romana La Olmeda como símbolos de lo mucho que puede ofrecer Palencia a los visitantes. Hablando de símbolos, uno de ellos es el valentino Óscar Usillos que de Palencia se nos va a Valencia porque allí comienza la temporada de pista cubierta. Una temporada donde tiene marcado el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta y especialmente los Juegos Olímpicos de Tokio. Comenzamos hablando de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores públicos. En Palencia hay 10.500 funcionarios. La mayor parte, unos 7.500, dependen de la Junta de Castilla y León. Son médicos, profesores o administrativos. Otros 1.500 empleados públicos dependen de entidades locales, es decir, trabajadores de ayuntamientos y diputación. Y los que hoy son los protagonistas son los 1.500 empleados públicos que trabajan para el Estado. Ellos son los que con carácter inmediato van a recibir una subida salarial. Hablamos de jueces, fiscales, trabajadores de la Seguridad Social, el INE o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues esos últimos a los que hacíamos referencia son los que antes van a notar esa subida salarial. De hecho, una vez aprobada, los funcionarios de la Administración General ya van a recibir ese incremento del 2% en la nómina. Los demás todavía tendrán que esperar un poco. Los funcionarios del Estado van a ser los primeros en beneficiarse de la subida salarial aprobada por el Gobierno de España y que se pactó en el año 2018. Una subida salarial pactada para tres años. Este era el último tramo del 2% y hay que recordar que puede subir un punto más dependiendo del crecimiento del PIB. El incremento es del 2% y se va a aplicar con carácter retroactivo al día 1 de enero. Siempre va a depender del sueldo base que perciban, pero de media aproximadamente pasarán a cobrar unos 30-35 euros a mayores. El sueldo medio de los empleados públicos está poco por encima del sueldo medio de los 1.500 euros brutos mensuales. Bueno, pues esto supondría entre 30-35 euros. Ahora, el siguiente paso es que esta subida llegue también a las administraciones regionales y a los empleados públicos de ayuntamientos y diputaciones. Que tomen nota que se lleva a cabo en nuestras administraciones provinciales, comenzando por diputación, ayuntamiento capitalino y, por supuesto, el resto de municipios. Los sindicatos recuerdan que esta subida compensa solo una parte de lo que perdieron durante la crisis, unos años en los que los funcionarios perdieron el 20% de su poder adquisitivo. Sin embargo, las reivindicaciones no terminan ahí porque van a continuar las negociaciones para reforzar sobre todo las plantillas. Y aunque tardará un poco más, como les contábamos, es una subida salarial que también va a afectar a los funcionarios que dependen de la Junta de Castilla y León. Esos trabajadores públicos que dependen de la administración regional, como saben, ya están descontentos por no aplicarse la jornada de las 35 horas pactada y piden ahora al gobierno de Fernández Mañueco que no demore más esa subida en la nómina y agilice el proceso. Y es que la desconfianza parece haberse apoderado de los funcionarios que trabajan para la Junta. Ese dinero ni se ha sentado a negociar, que para este año sería un 0,30%, además de la subida del 2% desde enero y un 1% más desde el día 1 de julio de este año. Según el Partido Socialista, la subida de las pensiones aprobada por el Consejo de Ministros del nuevo gobierno va a beneficiar a cerca de 42.000 palentinos, una medida con la que el Ejecutivo cumple con el compromiso adquirido de actualizar estas prestaciones. Este incremento de las pensiones de un 0,9% va a afectar tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas. Medidas, dicen especialmente, valiosas en provincias tan envejecidas como la nuestra, como Palencia. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia lamenta las represalias que el equipo de gobierno está adoptando tras la denuncia interpuesta por el PSOE ante la Fiscalía relativa a la falta de contrato en la recogida de papel y cartón en la ciudad. Califican de vergonzoso el hecho de que la Alcaldía haya suprimido el capítulo de ruegos y preguntas de las juntas de gobierno como castigo. Hablan de atentado contra la transparencia. Y nos vamos hasta Zamora en concreto, a Aliste, porque allí están experimentando los pros y los contras del nuevo sistema de reorganización de atención sanitario rural que la Junta quiere extender luego a toda Castilla y León. También aquí, a nuestra provincia, a Palencia, allí existen 16 puestos de médico, pero solo 13 están ocupados actualmente. Atienden a una población de 4.000 pacientes en una zona extensa y compleja geográficamente. Los profesionales creen que ninguna reorganización va a mejorar la situación si no se cubren todas esas plazas. Tomás es uno de los médicos de familia de Aliste. Después de pasar consulta en el centro de salud... Cargo el maletín y a pensar a ver qué me espera en el otro sitio. Empieza la ruta. Puede llegar a ver a pacientes en tres o cuatro consultorios cada día. Hay ausencias, no está la plantilla al completo y siempre, pues, a veces toca ir a más sitios. La misma peregrinación de pueblo en pueblo vive Adela, enfermera, también temporal. Nos van renovando en función de que nos van necesitando. Por eso cada día estamos en un sitio. En esta zona deberían trabajar 16 médicos, pero solo 13 plazas están ocupadas. Cuando alguien falta, ven también a sus pacientes. Las acumulaciones también que tenemos ahora muchas, porque, claro, estamos en un falto bajo mínimo. Y, por ejemplo, mañana tengo que acumular, el jueves tengo que acumular. Entre todos cuidan la salud de 4.000 vecinos en toda la comarca. Son personas mayores, con movilidad reducida. Seguimos siendo los más adecuados para el seguimiento de los pacientes crónicos, que para eso nos hemos formado. Entonces, creo que sí que es la figura fundamental y que no es sustituible por otros profesionales. Una mejor organización evitaría las consultas vacías, porque a veces sí hay médico, pero no hay paciente. Hoy se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. El etarra Francisco Javier García Gattelu le pegó un tiro en la nuca en un restaurante de San Sebastián. Su asesino podría salir de la cárcel a finales de año, pero, por el momento, sigue en prisión. Es uno de los 220 tarras encarcelados, 21 de ellos en Castilla y León, y tres aquí, en la cárcel de la Mora Alejandoñas. Hasta ahora los presos de ETA tenían que iniciar un proceso de reinserción para ser trasladados. Lo que va a pedir ahora el Gobierno vasco es que ese traslado se produzca en primera instancia para favorecer así su integración. De los 217 presos etarras que hay repartidos por cárceles españolas, 21 están en las de Castilla y León, en siete centros penitenciarios, excepto el de Segovia. La finalidad fue el de Iñaki Beaumont Echevarría, a la cárcel de Soria. Eso fue hace justo un año. Relevo en la dirección de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia. Tras 16 años al frente, Leónor González da un paso atrás y deja las riendas en manos de Rosa María Andrés Carvajal, que hoy se ha dado a conocer como nueva presidenta de la asociación. Leónor González se despide contenta por todos los retos que ha conseguido superar al frente de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia. Para mí uno de los retos y una de las cuestiones que más me ha encantado fue la implantación de cuidados paliativos domiciliarios o la implantación de primer impacto. Deja su liderazgo, dice, en las mejores manos. Lo que yo veo en ella es una gran ilusión. La persona elegida es Rosa María Andrés Carvajal, que llega con ilusión, con ganas de hacer cosas nuevas, pero siempre siguiendo una línea continuista. Habrá alguna modificación porque cuando uno coge algo nuevo, de alguna manera viene con ilusión y con ganas de cambiar algo. Pero va a ser una continuidad. Su objetivo será siempre ayudar al paciente. El paciente es para mí mi objetivo fundamental. El paciente, su familia, debemos estar cuidándolo en cada momento, debemos cuidar su dignidad, debemos cuidar que esté bien atendido. Para comenzar, en esta nueva andadura ya se ha rodeado de un equipo formado por gente de confianza y con ganas de seguir trabajando. Solo en 2019 la Asociación Española contra el Cáncer atendió a 567 palentinos. Y Manos Unidas ha celebrado una asamblea para presentar su nueva campaña que se va a centrar en el cuidado del medio ambiente y las consecuencias que su deterioro tiene para millones de personas en todo el mundo, provocando más hambre y pobreza. Durante este encuentro, además, se han recordado los proyectos de Manos Unidas en Valencia, como los programas educativos en Senegal, el apoyo a los afectados por la ruptura de una presa en Brasil o el apoyo sanitario en la India. Y nos vamos ahora hasta Madrid, porque allí, en Fitur, Palencia presenta hoy su oferta turística. Va a ser a las 5 de la tarde, cuando Ayuntamiento y Diputación de la Mano van a exponer las bondades de Palencia, destacando el Canal de Castilla o la Villa Romana en la Olmeda, en la provincia, y el Cristo del Otero y la Catedral como iconos de la capital. Precisamente, y para facilitar la llegada de visitantes a nuestra tierra, hace apenas una hora, el alcalde de la ciudad, Mario Simón, ha firmado con Renfe la prórroga del convenio, por el cual la compañía se compromete a ayudar en la difusión turística de nuestra provincia y ofrecer bonificaciones. Fitur abre sus puertas en la edición más importante de sus 40 años. Con más de 11.000 empresas, el Congreso pondrá el foco en el negocio y en el turismo de reuniones. Dos de los recursos que también Castilla y León quiere reforzar. Para seguir dirigiéndonos a los empresarios, que son quienes hacen el negocio, quienes traen turismo, quienes traen la riqueza, y quienes nos ayudan también a fijar población. Portugal será un interlocutor prioritario para promocionar el cicloturismo o el patrimonio napoleónico. El primer paso, el convenio entre las rutas de la Vía de la Plata y la Roda de la Estrada Nacional para promocionar conjuntamente un gran itinerario ibérico. De internacionalizar su recorrido y de intentar también, junto con otros países europeos, darle ese carácter europeo. El turista internacional seguirá siendo objetivo prioritario. En 2019 se superaron por primera vez los 2 millones de extranjeros y los 3 millones de pernoctaciones. En el ámbito internacional creo que tenemos que felicitarnos todos porque hemos aumentado considerablemente la cifra y porque hemos hecho un récord de visitantes y de pernoctaciones. En 2019 nos visitaron un 5,56% más turistas que el año anterior, crecieron las pernoctaciones y el gasto, hasta un 7,6%. Así damos paso a la actualidad deportiva. Comenzamos hoy hablando de Oscar Usillos, Alberto Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué menos? Hombre. Que nuestra referencia, ¿podría ir a exponerse a Madrid, no? A Fitur. Hombre, por supuesto, como representante de nuestra provincia y lo va a hacer en Valencia. Oscar Usillos arranca la temporada en pista cubierta y se mide a la Armada Española. Oscar Usillos vuelve a la competición tras una larga preparación invernal. Debuta en la temporada de pista este viernes en el Gran Premio Ciudad de Valencia, donde tomará parte en la prueba de los 400 metros. Tendrá como rivales al resto de la Armada Española, Lucas Búa, Manuel Guijarro, Bernat Terta, Darwin Echeverry y Samuel García, junto al Cubaití, Yusef Karam. Tres son los objetivos internacionales en esta intensa temporada. Por un lado, el Mundial Indoor, que se desarrollará del 13 al 15 de marzo en Nanjing, China. El palentino ya tiene la mínima, alcanzada el pasado año. Hace dos campañas fue campeón mundial, pero segundos más tarde era desposeído, tras pisar levemente la línea de calles, tras aplicarse una norma muy polémica. El segundo objetivo es clasificarse por primera vez para unos Juegos Olímpicos, que en esta ocasión tendrán lugar en Tokio. Dos semanas más tarde se disputará el europeo al aire libre en París. Usillos compaginará el 400 con el relevo 4x400, con la prometedora selección española, que a finales del pasado mes de diciembre se concentrase en tierras tinerfeñas. Aparte de estos retos, buscará revalidar los títulos nacionales de 400 metros en pista cubierta y al aire libre, y batir ambos récords de España, uno de los cuales, el de Indoor, posee el mismo. ¡Qué grande los años 80! Tú no habías nacido todavía. No había nacido, ¿no? A eso vamos. Yo ya estaba haciendo la mili. Pues, hablando de los 80, qué bonitos son, porque cada vez que Chocolate Estrapa pasa de los 80, puntos, gana. Carlos Marco aprieta a la plantilla. El principal problema de los morados es la falta de concentración. Hemos utilizado también diferentes tácticas, y esta semana, pues, hemos apretado, la verdad, y me han respondido, a veces con cariño, a veces con, ¿no?, dando un poco de palo, pero intentando no tener estos bajones de intensidad. Hemos estado focalizando mucho en nuestra concentración, más que en nuestra agresividad. Las estadísticas no mienten. Cuando Palencia ha anotado más de 80 puntos, ha ganado todos sus partidos menos uno. Cuando ha anotado menos de 80, los ha perdido todos menos uno. Cuando anotamos y cuando estamos a gusto en ataque, ya que somos peligrosos y ganamos más partidos, porque un poquito es nuestro estilo, el estilo de los jugadores que tenemos. De momento, mañana, en frente, Bide Travel Brand palma, el equipo con más presupuesto de la Liga. Herederos del Betis del año pasado, son terceros con dos victorias más que Palencia. Seguramente, por nombre, es la mejor plantilla de la Liga. De momento, no están siendo el mejor equipo, porque hay otros que están jugando mejor o que han ganado más partidos. Cuentan con varios de los mejores jugadores de la Liga. La lista es interminable. Alex Hernández, Viviá, Quintela, Brople, Lofberg, Steinbrück. Con mucha capacidad para anotar, con mucho talento en muchos jugadores, que a veces, sin jugar bien, tienen esa facilidad para estar en partido y para ganarlos fácilmente. El partido, mañana, a las 9 de la noche. Piedra de toque de los objetivos palentinos de cara al final de Liga. Acabamos con el habitual capítulo polideportivo. El derbi Castilla-Palencia-Villamuriel no ha acabado para el cuadro cerrateño. Aparte de la grave lesión de Jorge, que fue lo peor de todo, Iván López ha sido sancionado con cinco partidos tras la doble amarilla que vio cuatro de ellos por amenazas al colegiado. Con dos lo fue su técnico, Pablo Martínez. Durante hora y media, el relevo 4x400 del Puentecillas tuvo en su poder el récord nacional sub-20 tras la gran marca realizada por Jaime García, Nicolás Campos, Martín Zamora y Marco Leandro. Lo batieron con motivo del regional de clubes absolutos, donde el club palentino alcanzaba la segunda posición tras el numantino, pese a contar con un equipo plagado de atletas muy jóvenes no senior. La peña Vázquez Morao organiza Viaje a Lugo para presenciar el partido que el Breugán juega ante el Chocolate Estrapa. El precio, que incluye desplazamiento y entrada, para los peñistas es de 35 euros, 30 para jubilados y 26 para niños de 6 a 17 años. Para el resto del público, el precio del viaje es de 4 euros, mayor en cada modalidad. Gran actuación de los ciclistas palentinos Unai 10 y Sergio Fernández en la Copa de España celebrada en Palma de Mallorca. Unai vencía en la categoría cadete en los 200 metros y velocidad, mientras que Sergio vencía en velocidad juvenil. El programa quedó recortado debido a sufrir goteras el velódromo mallorquín. Bueno, te suena a Unionistas de Salamanca, ¿no? Me suena, me suena. Ayer decían que había 3 jugadores del Cristo que habían jugado allí. Pues estaba errado con H, además. Son 4 y Chuchi, 5 jugadores. 5 que han jugado en Unionistas. Muchas gracias, Alberto. Hasta mañana. En cuanto al tiempo, continúa la presencia de nubes y chubascos y también se mantienen las temperaturas. Lo vemos en la previsión. Cielos poco nubosos aumentando a nubosos con probables chubascos débiles, dispersos y ocasionales. Es lo que se prevé mañana en la provincia de Palencia, especialmente en la zona norte, donde la cota de nieve subirá de los 1.400 a los 1.600 metros y donde las temperaturas oscilarán entre los 2 grados en negativo que podría alcanzarse en municipios como Brañosera hasta los 7 de máxima que prácticamente marcará el mercurio en las principales localidades del norte. Más al sur, en comarcas como la Vega, la Valdavia, el Boedo o la Ojeda, las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 8 grados centígrados con amplia presencia de las nubes y ocasionalmente también de chubascos. Habrá heladas débiles y soplarán vientos de componente sur, aunque eso sí, de carácter flojo en prácticamente toda la provincia. En zonas como Tierra de Campos o la Laguna de la Nava y sus entornos donde las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 9 grados centígrados, valores muy similares a los que se registrarán en las localidades situadas más al sur de la provincia como Dueñas, donde las máximas podrían ser de hasta 10 grados, como ocurrirá también en algunos de los municipios del Cerrato. Y en la capital se repiten estos valores, temperaturas oscilando entre los 0 y los 9 grados, amplia presencia de las nubes y ocasionalmente también de chubascos. Una tendencia que continuará a lo largo de las próximas jornadas, manteniéndose los valores de las temperaturas y la presencia de nubes y lluvias. La Diputación Provincial le invita a visitar el antiguo Mar de Campos, hoy conocido como la Laguna de la Nava. Con una extensión de 420 hectáreas, alberga zonas de conservación y protección para las aves. En este humedal pueden contemplar más de 300 especies diferentes. Si se animan, lo mejor es dirigirse en primer lugar a la Casa del Parque, ubicada en la localidad de Fuentes de Nava. Muy cerca pueden encontrar los cuatro pueblos que forman parte de tierras del Renacimiento, Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava y Cisneros. Si pasean por sus calles descubrirán su importante patrimonio. Arte, historia y naturaleza se unen para dar una visión común de la época. Podrán ver la Iglesia Museo de Santa Eulalia, San Pedro Cultural o la Iglesia de San Facundo y San Primitivo. La Villa Romana La Olmeda sigue sumando visitantes. En 2019 recibió 57.700 turistas. Si quiere descubrir cómo vivían en el siglo IV d.C., tienen que visitar este yacimiento arqueológico, una gran mansión rural del Bajo Imperio, declarado Bien de Interés Cultural en 1996 con alguno de los mosaicos mejor conservados del mundo. Así nos despedimos. Volvemos a partir de las 9 con toda la información local y provincial de la mano de nuestro compañero Álvaro Lantada. Que pasen muy buena tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!